Te la regalo, te la regalo, cógela Esos baros se besan para la gente guapa que acompaña a Santarres Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o aquí no solo vestido, no, no lo sé Si la rega el verano, no se llaga de olvidos Si alguna vez lo amará, obtiene amores conmigo Ay, 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 amor, es la rosa que me da Es el sueño de mi sol, no le tardo de hacer que me quise mal Pero, ay, 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 amor, es el telete, tú eres mi sol Un universo de agua en mi vida, el espacio de luz que solo tiene su Ay, 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 amor, es el telete, tú eres mi sol Esos baros caídos, un beso más profundo De que se ahoga el bebé mío Le regalo hoy un otoño Hoy hasta abril y junio Un rayo de ilusiones Y un corazón al desnudo, pero Ay, 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 mi amor Eres la rosa que me da Es el sueño de mi soledad Me he dado de hacer un eclipse de mar Pero ay, 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 mi amor Es el sartén de tu eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tiene sol Ay, 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 ay Amor Llénamelo, llénamelo Ok, ok Pásame otro cubatita por ahí Toma por aquí Por aquí, por aquí Ay, gracias amigo, gracias Vámonos, vámonos Ay, 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 mi amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Me he dado de hacer un eclipse de mar Ay, 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 mi amor Si es el pilipe y tú eres el sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tiene sol Ay, 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 ay Amor Amor Si, si, soy yo A que no lo sabías Hoy se lo digo ¡Acheco! Gracias a todos por haber estado Besitos